Música 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 Me agarraron de acá y me tiraron Y se han saltado el corralón hacia atrás Y me agarraron de acá y me empujaron Tenía el arma en la mano, y yo me quedé tranquilo Y después me tiraron al suelo y Me ataron, vio Pero yo no estuve bien ¿No tuvo miedo, dice? No, no, y le vamos a cagar una trompada Le hice ¿Y ahí se pusieron a revisar o pedían dinero? Y le pedían dinero y le sacaron Toda la plata a mi primo, lo que tenía, vio Por la cantidad de efectivo Que trascendió, que se llevaron ¿Usted cree que sabían a dónde venían Y qué venían a buscar? Yo no tengo idea, vio Porque saltaron el corralón ¡Qué agilidad! Yo me mato, vio ¿Y solamente dinero en efectivo se llevaron? Y llevaron bastante plata, vio ¿Algo más se llevaron de la casa? Y de la casa revolvieron todo, vio Y los anillos, todo borro, vio ¿Usted cómo se desató? Y yo, el cagazo me pegué Hasta ahora estoy temblando ¿Qué va a hacer? ¿Y después ahí pudo llamar en el 911? ¿Llegó su primo? Después llamó a mi primo a la policía, vio Y vinieron enseguida Vinieron la policía, los... Como eso, científica había también ¿Y ellos cómo escaparon? ¿Salieron por acá adelante o volvieron a salir por atrás? Yo no los vi, el cagazo que tenía, no los vi Se dieron... Mi primo me desató las manos, estaba tirando el suelo ¿Es un barrio tranquilo? Pero usted sabe que nunca había pasado esto a mí La primer vez, nunca, nunca, vio Jamás Y me agarraron de sorpresa Yo salía al patio, iba a cargar la camioneta Y me pedía... ¡Ya voy, coca, enseguida! La señora, tal... Y menos mal que... Pero el barrio, en general, ¿y los vecinos vieron algo? Sí, los vecinos vinieron todos por acá, vio Menos mal que no los mataron